Como esta mi gente? Nuevamente el mismo Aterford y California, que es lo que es, que es, que es, que es, que es. Aquí estamos con las banderitas que los niños usan cuando van a salir, que es. Aquí la bandera de Estados Unidos, esta banderita, ellos la usan, esta es la de piratas, se hacen pasar por grupos de motoristas de niños o adultos. La bandera de Estados Unidos, y esto, de la carabela negra, ellos se lo usan más como, para cosas de, de actividades. Aquí están las llantas, las llantas, todas las llantas tienen un tamaño, perdón, todas las llantas tienen un tamaño. Estas son las llantas que les hablo de la motocross, de lo que manejan en la montaña, en los bosques, se meten en esos lugares, esta es una clase de llantas. Mi moto no usa esta llanta, miren la más cerca, que tienen como uno cauchito ahí. Mi moto no usa esta, estos son motocross, pero ellos le ponen otro nombre, no sé cuándo, pero yo la conozco como motocross. Las mías son estas, son de estas, son más lisas. Si me explico, aquí está. La trasera. La trasera son más grandes, las de adelante son las chicas. Aquí están los sprays también, ahora les voy a enseñar la llanta bien, ¿no? Había gente ahí. Entonces los líquidos de filtros, aceite de filtro. Aquí está para limpiar, este cual es, este no es de la cadena. Pero, casi todos los, o sea, voy a, vamos para la llanta, para explicarles bien, bien. Esta es una llanta trasera. Tú puedes comprar cualquier estilo de llanta, cualquier estilo, pero de tu tamaño. Tú puedes comprar este estilo, tú puedes comprar la que viene toda sin raya, este estilo con la raya más grande. Miren, o la raya más grande, o whatever, pero de tu tamaño. Estas son las traseras. La llanta de atrás de la moto, son las más grandes. Y la de adelante, son estas. Son estas, las más chicas. En todas, toda la moto. Aunque la modifique, las de adelante son más chicas, y las de atrás son grandes. Si me explico, para que vayan conociendo, ¿no? Yo no sabía, yo les voy a enseñar a ustedes lo que ya yo sé. ¿Y estas son? Tienen su precio, 112. 119, 112. ¿No está caro? La grande está 112. La grande. Y hay una de 119, 112. La marca, tiene que buscar cuál marca tú quieres. Para ti, ¿cuál marca es buena, no? Aquí, la chiquita cuesta 139. Pero, ¿cuál es la marca de esta llanta? Tú tienes que buscar la marca que a ti te gusta. Que a ti te hace que esa llanta es fuerte y resiste a la curva en el agua y todo. Aquí está en la mano un poquito más grande. Esta es chica. Esta es una chica de adelante. Pero este modelo de chica es de alguna moto. Porque todas las motos no tienen la llanta chica del mismo tamaño, no. Hay chica más ancha y hay trasera más ancha. Si me explico. Entonces, miren esta. Esta es más grande todavía. Esta es la parte trasera. Y esta es la delantera. La pusieron en par, ¿no? Para la gente que sí le gusta, ¿no? La gente que le gusta puede venir a comprarlo. Aquí están los números. Los números. Si tú se los quieres poner a tu moto, motocross, como le enseñé en la moto de antes. Y aquí están los stickers. Los stickers de la moto. Tú arranca los stickers y se los pega a tu moto. Si me explico. Como yo hice con la mía, ¿no? Y por eso la mía quedó nice. Yo compré los stickers en lugares así como estos. Pero allá en Los Ángeles, ¿no? Y en Las Vegas también compré. Y aquí están los de la bandera de Estados Unidos también, mira. Los de la bandera de Estados Unidos. Cualquier estilo que a ti te guste. Tú se los pega a tu moto y a la gente le gusta. A ti te tienen que gustar primero. Antes que a la gente. Si me explico. Primero tú. Y aquí estamos, ¿eh? En la parte trasera, ¿no? Y aquí les voy a enseñar ahora a hablar de las botas. ¿Cuáles son las botas? Estas no son las botas mías. Estas son las botas de la motocross. De la moto que les enseñé allá. La moto que está allá parada. Estas son las botas. Hay de diferentes tamaños. Ahora con calma podemos... Estos son los timones de las motos. Estos son los manillajes. Como le dicen, las manillas. Esto que está aquí. Esto. Esto que está aquí. Tú lo metes aquí. Aquí. Tú lo metes aquí. Esto que está aquí. Miren. Miren el hueco ahí. Bueno, eso va aquí. Eso va aquí. Aquí va esto. Así. Pero va metido aquí. Es como un caucho. Cada uno tiene su estilo, ¿no? Todo está bonito. Es bonito también una moto. Es bonito. Al principio va a gastar. Va a gastar porque va a haber tantas cosas. Si quieres todo, no lo puedes comprar todo. Este fue mi primer jacking. Este es mi primer jacking. El mismo día que yo compré la moto, compré el jacking. Por el frío que hacía. Porque como era todo negro, yo no lo quería. Pero como hacía frío, tenía que mover la moto, ¿no? Sacarla de la tienda donde la compré. Y miren estos cascos. Estos son cascos de motocross. De los jóvenes. Y entonces estos son los lentes. Estos son su lente. Al barro. No le caiga el barro, el polvo, el sucio en el ojo. Y me explico. Miren estos lentes. Y aquí tienen fosforescente a colores, miren. Hay bastante. Bastante cosas que enseñé aquí. Y acá atrás tienen más cascos que les guste a ellos, ¿no? Pero estos cascos sí son más baratos que los de nosotros. Porque es lo mío. De la moto. Y de mis motos, ¿no? Pero estos todos son cascos de motocross. De la moto esa de barro y montaña. Y el monte. Y se meten entre el monte. Y hacen saltan y ramplas. Y bueno. Estos son todos los cascos. Ahí ya tratan. Miren. Tan barato. 109 dólares. No sabía. 160 dólares. Tan barato. Aquí están los guantes que ellos usan. Más delgaditos. Miren. Los guantes que ellos usan son delgaditos. Entonces tú busca el color que tú quieres. Busca el color que tú quieres. Aquí están de la bandera de... Puede ser de Puerto Rico o algo así. No sé. Puede ser de Puerto Rico. No sé. Cuál es el estilo. Miren este. Como si fuera de... Miren este. De la... Como si fuera de soldado. Mira. De un tanque de guerra. Miren este. Ese es de motocross. Miren estos diseños que hacen ahora. Miren. Ustedes ven esto. Ese es para eso. Ese es de motocross. Ya va bajando lo poco más... Lo más caro, ¿no? Aquí tenemos lo mío. Lo mío están aquí. Miren el estilo de lo mío. 225. No está caro. Están bajando. 225. Miren este. 225 también. Todo esto son lo mío. El estilo mío. Si me explico. Pero acá van a encontrar más. Y aquí vemos los lentes. Aquí viene la demostración de motocross. Acuérdate cuando ven esto es de motocross. Miren. Cuando ven esto. Es de motocross. La gente lo manejan Times Square en la calle Nueva York. Los Ángeles, San Diego. Lo manejan en la calle. Pero es ilegal. Miren. Y aquí tiene su lente puesto de una vez. Miren qué bonito este. El rojo. Y así tienen bastante. Ya van a tener los colores. Tienen bastante. Vamos a ver mi gente. El mismo de Telford y California. Porque tengo que enseñarle más casco. Si me explico. En una sola grabación no sale todo. Si me explico. Vamos a enseñarle aquí lo último. De este pedazo, ¿no? Vamos a enseñarle aquí. Estos son los adelante. Cuando tú bajas el calco. Es el pavé. Estos son pavés. Pero ahora les voy a explicar algo de esto. 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 Miren. Y son un monstruo. Como mi marca de la moto. Mira tú ya viene con diseño de monstruo y todo. 500 dólares. Pero vamos a hablarle de esto. Esto. Que está aquí. Esto. Esto. Que está aquí. Esto que está aquí. Cuando eso se rompe. Uno se lo cambia. Ahora le voy a explicar esto. Hay lugares. Hay lugares. Otros lugares. No permiten. Estos son de motocross. Este es transparente. Pero en otros lugares no permiten esto. Oscuro. California tampoco. No puede tener en esto. Oscuro. Tiene que ser. Claro. ¿Se me explicó? Claro. Pero es que tú me acabas de enseñar. Ya está puesto el oscuro. Tú decides si tú lo quieres o no. California. Puede que hayan cambiado la ley. Pero lo dudo. Puede que sí. Este es legal para que ellos lo vendan aquí ahora mismo. Pero. Antes. Se estaba oyendo de que no querían. Vidrio oscuro. Porque cuando llega la noche. Entonces ellos empiezan a manejar con ese vidrio oscuro. Y no ven. Y empiezan a hacer locura. Si me explico. Y el gobierno está tratando de evitar eso. Pero si ellos lo están vendiendo. Es porque ya es legal. Creo yo. ¿No? Los míos son claros. Yo me aseguro de comprar cacos. Que tengan los suyos claros. No quiero cacos así. Tiene que estar así. Claro. Miren. Voy a poner el lado. Ya me pueden ver la mano. Claro. Tiene que estar el vidrio. Yo me aseguro de que. No te paren nada más. Porque te vieron el vidrio oscuro. Es que evita todo eso. Evítenlo. Eviten todo eso. Y aquí venden lo claro. Aquí está. Aquí venden lo claro. Pero. No. Este también está oscuro. No. Este está oscuro. Pero. Está como un claro oscuro. Bueno. Miente. Vamos a ver otra transmisión. Porque quiere enseñarle ahora mismo. Los otros cascos. Y enseñarle otro. Otras. Otras cosas. Quiere enseñarle los cascos de Valentino Rossi. Todos. Lo que tiene esta tienda. Ya saben. Miente. Mismo. Aterfóric. California. Vamos a ver otra transmisión. Ok. Bye.